Los niños, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los de 5 años? Desde los 4 años van a presentar el divertidísimo aviante. Santa Claus llega a la ciudad. Que no vienes al show. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!